Dice, se disuelven 5 gramos de sulfato de cobre. ¿Sulfato de cobre es esto? En 50 gramos de agua. ¿La formulación la tenéis que saber? Es que yo he formulado eso. Ya. Ácido sulfúrico. H2SO4. Óxido férrico. F2O. Óxido ferroso. F2O. Pero que la tradicional no la utilizamos. Dice que es mejor la distor. Es más fácil. La distor. Mucho más fácil. Dice que la tradicional no se utiliza. Ya, ya. Pero que me la sé yo, ¿sabes? Que la otra es más fácil. ¿Vale? La otra para que la avance niña ni la olzada. Es más difícil. Hay que pensar. La de esto. Es para tonto por olzada. Obteniéndose una disolución de densidad de 1,04 gramos por centímetro. Calcular el tanto por ciento en masa, la función molar, la concentración en masa y molaridad de esta disolución. Tanto por ciento en masa, la disolución en masa total, la disolución en masa total. O sea, va a tener que correr la masa total. Es lo mismo que la fracción en masa, lo que se multiplica por centímetro. 9% aprox. Dice, fracción molar, pues hay que calcular el número de molas de cada cosa. Del soluto, abajo, soluto, la disolución, y arriba el número de molas de cada cosa. El cobre es 63,54. El cobre más el azul es 82,6. 159,55. Y moles de agua. Los molas de agua son 0,5,0. La fracción molar de soluto es fracción molar. Número de molas de soluto partido del número de molas totales. Se multiplica por cien, si yo quieres poner porcentaje, yo paso. El porcentaje no... 0,08. La concentración en masa, que diferencia hay, que tiene porcentaje. Será, porque no, eso no... Y la molaridad. Para calcular la molaridad, es un poco más divertido. Los moles entre el volumen. La densidad es la masa a partir del volumen. Como hemos visto antes, la masa es la densidad por el volumen. Pero tampoco tenemos el volumen. Tenemos la masa. Con eso podemos calcular el volumen. El volumen sería la masa a partir de la densidad. La masa total es 55. Supuestamente el volumen es 52,68. Centímetros cuadrados, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Pues ya tengo los números de moles de soluto. ¿Qué vas a pedir? La molaridad. La molaridad. Moles de soluto. Y aquí pongo el volumen. El litro. 0,052 centímetros. 0,052 centímetros.